Apareciste de la nada y te metiste En mi vida con esa dulzura que persiste Justo ahora todo se derrumba y estoy solo Es un karma que merezco pero me acaba poco a poco Es tu mirada me desarma, es tu alegría me rescata De esta amargura que no me deja respirar Porque ahora tú eres mi verdad Tú me lograste ilusionar Quiero que sepas no estás sola Estás conmigo hasta el final Porque ahora tú eres mi verdad Tú me lograste ilusionar Quiero que sepas no estás sola Cuenta conmigo hasta el final Cuentas conmigo Cuando viniste mi vida en dos pedazos Tú partiste Un egoísta que solo piensa en divertirse Pero ya es hora de caminar como hacen todos Si me miro en el espejo Si me miro en el espejo solo se refleja un pobre tonto Es tu mirada me desarma, es tu alegría me rescata De esta amargura que no me deja respirar Porque ahora tú eres mi verdad Tú me lograste ilusionar Quiero que sepas no estás sola Estás conmigo hasta el final Porque ahora tú eres mi verdad Tú me lograste ilusionar Quiero que sepas no estás sola Cuenta conmigo hasta el final Cuenta conmigo hasta el final Tu me lograste ilusionar Tu me lograste ilusionar Quiero que sepas no estás sola Cuenta conmigo hasta el final Cuenta conmigo hasta el final